Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Martín Gruenberg, soy médico pediatra de la Sociedad Argentina de Pediatría. Quiero darle mis más sinceras felicitaciones a todo el equipo de MaterCell en su 18 aniversario. En mi práctica profesional, cuento con una ayuda muy importante para cuidar y acompañar a mis pacientitos. Y MaterCell es una parte importantísima de este equipo. Muchísimas felicidades y gracias por el apoyo permanente.